¡Puerta! ¡Puerta Tomás! ¡Ahora dice! Cuando desperté, allí estabas tú Aquella mujer con la que solé Me desvestí la piel, sus labios besé En su corazón, allí me refugié La del corazón, la de hoy por vos Y si canto y lloro, canto para ti De mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy ¡Ahora dice! ¡Para mí, escúchalo! Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz, diciéndote amor Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor, por te es primera Mi amor, mi vida Siempre serás mi princesa Mi único amor Porque te amo Te amo tanto, mi amor Me conoces bien, siempre te amaré Aunque esté muy lejos, siempre allí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tú serás mi aleato, mi única mujer Tú serás mi reina, serás mi Eder Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río Agua de este río, que yo me pegué Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz, diciéndote amor Soy un niño, enamorado El diseño de mi sueño, el triplantado No, no Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz, diciéndote amor Consentida, mariposidad Prisionera de este amor Que no se rinde Que no se rinde Nananananana Nanananana Que rico